Primero, entraron dos, haciéndose pasar por clientes. ¿Qué tal? Buenos días. Fijate que uno lleva en la riñonera el arma y enseguida se les cae el disfraz de clientes. Eran delincuentes. Saca el arma, pasa del otro lado del mostrador, un tercer cómplice entra uno segundo más tarde. Ahí lo tenés atrás. Está como de campana al principio. Lo que no sabían los ladrones es que en el entrepiso había otros empleados que al escuchar los ruidos deciden bajar. Y fíjate lo que ocurre. Entre todos enfrentan a los asaltantes. El que tenía el arma, lo vas a ver, termina gatillando un par de veces hasta que la bala sale. Ahí se abalanza y se produce el disparo. Y a esta altura tenés que agradecer que no le voló el arma a la altura del pecho porque tal vez la historia sería distinta. No lo quiso matar. Le disparó en la pierna. Estamos de acuerdo porque para bajar y disparar en la pierna es que no lo quiso matar. De la bronca posiblemente, de haber sido repelidos de esa manera, le dio bronca y le disparó en una pierna. Y el empleado aún con el disparo en la pierna continuó la persecución porque lo viste salir del local, va hacia la vereda. Sí, requeando, casi saltando en una pierna, ¿no? Claro, este joven fue llevado al hospital y hay que agradecer seguramente mejor que nadie, él, que está vivo. Estamos con él. Lo podemos contar y lo puede contar él en persona. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hola, Facundo. Facundo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, ya estoy bastante mejor que al principio. Qué susto, ¿no? Y en el momento realmente yo sentí que no me había dado después de que había pasado todo eso, me di cuenta. Pues en el momento yo no sentí el dolor de que me dieran la bala, sino que como que habían gatillado y yo pensé que era una salva porque hay muchas veces que van a saltar con las manos falsas. Claro. Pues ya me han contado que han hecho eso y yo como no sentí el momento del dolor por la adrenalina de la situación, lo salí corriendo porque no sentí el coso. Después me miré la pierna y vi que tenía el disparo. Ahora, Facundo, está claro, lo comentábamos recién con Mariano y con la China, que no te quiso matar porque te tenía adelante y tranquilamente podría haberte disparado al pecho, a la cabeza, a cualquier lado. Te tiró una pierna. Digo, no es que agradecerles porque son unos miserables, pero digo, decidió no matarte. Y supongo que en ese momento quería crear alguna especie de distracción para que no nos concentráramos en perseguirlo, sino en que me asistan o que, no sé, a generar más miedo, dando a entender que no tiene miedo disparar. Claro, o de bronca, porque ustedes salieron todos a evitar, claro, el asalto, ¿no? Sí, en ese momento había que repelerlo más que nada porque estaban por subir al segundo piso, que es donde nosotros tenemos el servicio técnico, y ahí había muchos teléfonos para reparación. Pues nosotros recibimos más o menos entre 10 teléfonos por reparación de sistemas, de software, y otros por cambios de pantalla, de batería y demás. Y si llegasen a subir, podrían haber puesto en peligro a mis compañeros, podrían haber sido mayores. Facundo, ¿qué se te pasa por la cabeza para tomar semejante decisión? ¿La de enfrentarlos sabiendo que están armados porque ya habían exhibido las armas? Sí. Y en ese momento, como yo pensé ya, porque en ese momento sí estaban a punto de subir ya, de hecho, como pueden ver, él se fue para atrás y casi se va, se manda para la escalera. En ese momento yo pensé, mis compañeros están arriba, mis compañeros no están armados, no tienen nada. Y como yo veo que uno de ellos está asustado, yo lo salto directamente, y solamente el que le salté yo es el que tenía el arma. Justo. El otro no estaba armado. ¿Qué lo notaste asustado? Al que sería el segundo, al que entró después. Bueno, estaba como muy alerta como el otro, como el primero que efectuó el disparo. Y a partir de ese momento, lo que hiciste vos fue directamente abalanzarte y fuiste además valiente, porque el primero, detrás ya igual venían tus compañeros como para ayudarte. Sí. En ese momento también mis compañeros habían dado el grito de advertencia de que no estaba yo solo en el local. Entonces, en ese momento, como estaban cerca de la escalera, dije, bueno, lo podemos llegar a agarrar, lo podemos llegar a someter entre los tres. Obramos dos compañeros míos que estaban arriba, que serían los técnicos, y yo, que atiendo lo que es la parte de abajo. Facundo, lo que es impresionante es verte, aún con el disparo en la pierna, llegar hasta la vereda. O sea, ¿no sentiste dolor en ese momento? Justo en el momento no. Fue después cuando ya dieron de fuga y demás ahí que empecé a sentir el dolor en la pierna. ¿Sabés si los detuvieron a los delincuentes? No, no tengo noción de eso. No he podido averiguar. Y cuando te ves en estas imágenes que estamos compartiendo con vos, en la vereda, nada, que son muy explícitas, ¿qué sentís? Y realmente alivio, más que nada, pues fue en la pierna, fue en un lugar donde no, no fue muy crítico, no tuvo repercusiones, ni nada de eso. Y, pues, pude evitar que tuviéramos una pérdida muy grande en mi trabajo. Y mi vida, realmente ahí estuvo. Pues me contaron que, realmente gatilló dos veces más, pero no le salió el disparo, y le salió el tercero, que fue en mi pierna. Ahora, ¿vos seguís pensando en el trabajo? En el trabajo, en lugar de tu resguardo físico, es impresionante. Estabas convencido que no querías que suban al entrepiso donde estaban los teléfonos de los clientes. Y en ese momento no. No quería que subieran porque iba a ser mucho peor. ¿Reaccionarías otra vez igual o no? Sí. ¿Y ahora cómo tenés la pierna? Y ahora ya está mejorando, tengo que hacer más que nada reposo. Pero ya está mucho mejor porque en un principio. ¿Y si te extrajeron la bala? Creo que sí. ¿Te dijeron de qué calibre era? El mismo día. No, eso no lo pregunté. O sea, tuvieron que operarte. ¿Y ahora llega el momento de la recuperación? Sí, por suerte no es tan pesado porque me dijo el médico que tengo que hacer más que nada reposo, tengo que ejercitar de a poco la pierna para volver a tener la misma flexibilidad, la misma movilidad. ¿Qué edad tenés, Facundo? Yo tengo 20. Bien, ¿y la familia qué te dijo cuando se enteró de lo que pasó y de las imágenes? Y en ese momento es evidente que estaba muy alterado con el tema de preocupación. Claro. Pero ya después que el médico les dijo que realmente no es una zona de riesgo, que no tengo peligro de perder piernas ni nada de eso, ya se empezó. Se quedaron más tranquilos. Facundo, te mandamos un abrazo grande y gracias por habernos permitido entrevistarte. No, por favor, gracias por haber cubrido la nota. Buen día.